Están trabajando, pero lo que nosotros necesitamos es hecho, necesitamos a los culpables. No puede ser, digo yo, que si todos los taxis, cuando sucedió esto, a los 5 minutos sitiaron toda la ciudad, no puede ser que se hayan escapado dos personas. Me parece imposible. Un mes y medio no tenemos nada. ¿Ustedes estuvieron con la fiscalía? ¿Ustedes estuvieron allí? Fuimos a la fiscalía, pero ahora no nos reunimos con él. Fuimos hasta afuera a la fiscalía. Lo que te estaba diciendo, que no puede ser que en un mes y medio no tengan nada. Tenemos un caso que sucedió hace muy poquitito acá en la Argentina, que fue, no sé si fue en Salta, Tucumán, de las turistas extranjeras. ¿Ya lo descubrieron? ¿Hace cuánto? ¿Ocho o diez días? Decime vos cuánto hace. ¿Creen que no hay interés en esclarecer el hecho? No sé qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? No sé, pero somos 400, 500 mil habitantes acá en la Uquil. No puede ser que no aparezcan dos asesinos. ¿Van a seguir con las marchas? Todos los días 16 se hacen la marcha, todos los taxis. Nosotros hacemos todo el último día hábil de cada mes. Vamos a hacer una movilización la familia. Y bueno, ahora el 16 a las 8 y media de la tarde también vamos a hacer una marcha, pero ya es masiva. Justicia, justicia. ¡Rogario San Miguel! ¡Presente! ¡Rogario San Miguel! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre!